Buenas y bienvenidos a Albi Online. Estoy por aquí en otro vídeo más de rastreo y me voy a dirigir a la zona roja a cazar unas cuantas presas raras, que como ya sabéis es lo que suelo priorizar a la hora de rastrear. En el último episodio dejamos el rastreo a nivel 46, si no me equivoco, y a nivel 31 las presas raras. En esta ocasión voy a ir con la daga de una mano, porque me apetece la verdad, y aparte es bastante buena para ir contra los bosses de rastreo. Sí que es cierto que no es tan útil para hacer PvP en mundo abierto, pero aún así sigue siendo un arma con mucho daño, mucha velocidad de ataque, que si nuestro enemigo se descuida pues le podemos partir por la mitad. Aún así, como he dicho, yo normalmente no busco el enfrentamiento en PvP y me centro más en hacer los bosses de rastreo, así que esta daga funciona muy bien. Si queréis saber cómo funciona, os recomiendo mi vídeo build, la cual traje hace mucho tiempo, y ya está. Simplemente os recomiendo que le echéis un vistazo y ahora veréis que prácticamente no perdemos salud gracias a la velocidad y el daño con la daga de una mano. Así que nada, vamos a ver qué tal van las cacerías de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Chao